¿Qué significado podría tener para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos una conversación entre usted y el presidente Clinton? Yo pienso que toda conversación con espíritu constructivo es útil, pero considero muy difícil que se pueda, en un tiempo relativamente breve, por ahora, una conversación entre el presidente Clinton y yo, dadas las circunstancias políticas actuales de Estados Unidos, el periodo preelectoral, la gran polémica y la gran pasión que hay en torno a Cuba. Le deseo a Clinton realmente los mayores éxitos. Ahora, por lo general, yo puedo conversar con los presidentes después que dejaron de ser presidente, pero cuando son presidentes resulta muy difícil verla. Por eso pienso que por ahora no se produciría una conversación, pero estuve cerca de Clinton. Allí cuando hubo la foto, Clinton estaba allí en el centro, miró a todas partes, sonriente. Yo estaba entre el grupo, mire también, fue rápida, no puedo decirle una palabra, pero puedo considerar que recibí un átomo de la mirada de Clinton y de la sonrisa de Clinton, que era para todos allí. Después pasamos cerca unos del otro, y también estuve en una misa cercana. Lo escuché, lo aplaudí cuando fue a la tribuna, cuando terminó, cuando habló en el almuerzo, por cuestiones de cortesía y también por algunos contenidos de su discurso. En el Congreso de Estados Unidos hay pendiente un proyecto de ley para recrudecer el bloqueo contra Cuba. Algunas de sus disposiciones incluyen que el país que adquiera azúcar o melasas de Cuba no puede venderla en Estados Unidos. También impide la participación de Cuba con las instituciones financieras internacionales y otra serie de disposiciones de este tipo. ¿Cómo reacciona usted a este proyecto de ley? Muy bien, muy tranquilo, Bernal. Estamos acostumbrados a todas estas locuras. Hace tiempo. Pero prohibirle a un norteamericano consumir un caramelo que se haga con azúcar cubano es privarlo de una de las mejores azúcares del mundo. Con la melaza se pueden hacer muchas cosas. Incluso un excelente ron. Y tiene además virtudes curativas. No es justo privar a los norteamericanos de eso. De modo, y además nosotros tenemos más mercados que azúcar en este momento. Yo creo que tiene un aspecto, desde luego, porque se refiere a esa provocación, un aspecto moral. Y además el propósito de intimidar, asustar a los que comercian con Cuba, desalentar el comercio con Cuba. Esa ley tiene otra serie de medidas. Como está la Torricelli ya funcionando, como está casi aprobada, casi aprobada esta ley, no sabemos todavía lo que va a pasar. Pero por lo tanto te puedo asegurar que Estados Unidos tiene una oposición en Bariloche, en Cartagena, en Naciones Unidas, hay una gran oposición a esa política de bloqueo. Ahora, en su conjunto, el bloqueo le ha costado a Cuba más de 40 mil millones de dólares desde que fue establecido. Así que hay una deuda grande por parte de Estados Unidos con Cuba. Si se levantara el embargo económico mañana, ¿habría nuevas libertades políticas y de otro tipo para el pueblo cubano? En Cuba nosotros podemos hacer lo que soberanamente nuestro país decida hacer. Pero la posición nuestra es que no aceptamos condicionamientos de ningún tipo que puedan afectar la independencia y la soberanía del país con vistas a resolver los problemas de tipo económico que existen en Estados Unidos con Cuba o los problemas políticos. Y esto es una vieja posición. Pero nosotros sí te lo puedo asegurar categóricamente que no aceptaríamos condicionamientos políticos. Usted es un pensador muy imaginativo. Usted ha hecho sacrificios antes. ¿Ha considerado usted alguna vez la posibilidad de renunciar por el bien económico de su país? ¿Alguien me lo ha ofrecido? Primero tendría que alguien ofrecerlo. Y luego yo no veo por qué vía mi renuncia pueda mejorar la economía del país. Yo lo que he dicho es que siempre estaré dispuesto a hacer por el país lo que sea necesario. Que no tengo ambiciones personales. Que simplemente yo cumplo con las obligaciones que me han impuesto. No soy yo el que me las ha impuesto. Es la propia vida, es la propia revolución, es el propio pueblo que me ha impuesto a mí. Esas obligaciones. Pero ya les dije anteriormente que nosotros no estaríamos dispuestos a aceptar ningún condicionamiento político. Y si yo aceptara esa idea estaría admitiendo que en Cuba se podrían producir cambios políticos, incluso la renuncia de los dirigentes de la revolución a cambios de soluciones de problemas económicos. Nosotros por nuestro país estamos dispuestos a dar la vida, pero no estamos dispuestos a sacrificar la independencia. la soberanía del país. No estamos dispuestos a sacrificar los principios. Si yo aceptara eso, estaría en contradicción con lo que te dije anteriormente. Después de Fidel, ¿qué pasará en Cuba? Como le decía a un grupo de amigos ayer que me preguntaban eso, ese no es un problema mío. Ese es un problema de los demás. Los muertos no opinan y los retirados cuando opinan le hacen muy poco caso. Esa es la verdad. En este momento la serie mundial están los de Cleveland, el equipo de Cleveland y los bravos de Atlanta. ¿Cuál es su favorito? Quizás por mi amistad con Torno sean los bravos de Atlanta. A lo mejor sería un equipo cubano compitiendo.